¿Qué pasa, troncos? Muchísimas gracias por estar un día más en este canal de crítica social y reivindicativo llamado... Minutos de Gloria Al que os invito a todos que os suscribáis Estamos aquí de nuevo otra vez para darle cera a estos catalanes independentistas ¿Qué estás haciendo, Tronch? ¿Dando caña a los catalanes o qué? Ahí va, pero si tú eres un yo del futuro, ¿no? Sí, soy un yo del futuro Y cuarenta años más, que tengo cuarenta años más de experiencia que tú, así que lárgate a ti Vale, entonces no te importará que me vaya como en el otro canal, ¿no? Me teletransporto Teletransportate o hazlo que te dé la puñetera gana, pero lárgate que tengo que hablar yo Venga, para allá que voy Perfecto Esta es la ropa del futuro Os vengo a comentar una cosita, veréis Eso de lo de la República y toda la leche en el año 2060 ya no existe Vale, os vengo a hablar de esto Hace cuarenta años atrás, es decir, en el jandro este que la está liando parda, que yo no sé cómo no se divorcia Ese jandro se metió ahí con mis hermanos catalanes y con Pedro Aguado, con Santiago y con los españoles de a pie y demás ¿Por qué? Porque lo vio claro Era un nexo de unión entre Cataluña y el resto de los españoles Y le pareció un proyectazo tan importante y tan bonito que ahí lo ves Víralo, como el padrino Ay, el padrino, oye, mira que suena un poco así mafioso Pero de mafia tiene cero patatero Mafia es... Bueno, me voy a callar Pero la política de Cataluña tiende más a eso, a la mafia Me cago en... Ya lo he dicho Porque se dio cuenta que la política estaba todo el rato enfrentando a la gente ¿Y qué es lo que hizo? Pues apadrinó un proyecto que se llama mis hermanos catalanes, que son la caña de España Ese jandro del presente, pensando ya en el futuro canoso, ya se dio cuenta que esas frases de Sois unos fascistas porque no penséis como yo, España nos roba, no nos dejáis votar y demás Estaba todo ahí de manipulación Pero... Albergaba posiciones políticas a muchos de la élite Y se dio cuenta de que había unas personas que estaban moviendo ahí un tema de una especie de puente Puente social Que pasaba por encima de la política, pero con valores éticos Mis hermanos catalanes lo que habla es de apoyar a Cataluña Quitar un poquito esa manipulación de TV3 Esos mosos de escuadra independentistas Esa educación que está haciendo mucho daño Sobre todo se dieron cuenta ellos de que había que apoyar a la ciudadanía catalana No abandonarla Y claro, es así lo que notó que estaba abandonadilla Otra cosita, la más interesante, fue el tema de las tradiciones No es una tradición mejor que otra Y esta la quitamos y ponemos esta y esta para allá No, la convivencia La clave está en que tenemos mucho en común Los catalanes y los españoles llevan más de 2000 años ya conviviendo Pues muchas tradiciones son bonitas y son de convivencia Muchas más cosas nos están uniendo que separando Otra cosa muy importante que se dieron cuenta esta gente Es que no se puede valorar lo que no conoces No podéis censurar No censuréis en Cataluña lo que no conoces de España Y no censuréis en España lo que no conoces de Cataluña La convivencia coña Hay que mezclar, hay que hacer un cocktail Si todo luego sale bien Es más, hay una serie en Cataluña que se llama Merlí que estoy totalmente enganchó a ella Como mola eh, 40 años viéndola y no me canso También se dieron cuenta que nadie provoca en uno u otro territorio Si tú quieres ir a Barcelona pues te vas Y si tú te quieres ir a Vigo, Andalucía o donde coña te quieras ir pues te vas Porque circulación en todo el territorio nacional puedes tener como español que eres Te sientes español tanto en Barcelona como en Bilbao como en Andalucía Como te puedes sentir catalán viviendo en Madrid, viviendo en Vigo como viviendo en Jaén Y no se os olvide a los catalanes que el pan tumaca usa tomates de Almería y aceite de Jaén Y seguramente el pan sea gallego Las palabras mágicas son soberanía colectiva Y eso ya hay un tal Pedro Aguado que en esta época ya se ha dado cuenta Y Santiago también Y por último y fuera de estos políticos que lo que buscan es el enfrentamiento Daros cuenta de una cosa Y es el puente Somos constructores de puentes en la sociedad Tenemos que hacer un puente de Cataluña a España como otro de España a Cataluña Y vale ya de tonterías, tronquitos Podéis atajar estos 40 años que llevo yo sufriendo Tened en cuenta que la concordia, la unidad y la igualdad Se impuso finalmente aunque tardó 40 años sobre el odio y la división Lo malo de todo esto es que ya os lleva 40 años de ventaja Recordad que 40 años después sucumbimos al hermanamiento Y ya no os doy más la chapa Os dejo con Alejandro del presente que mola más Es más divertido Me piro ¡Ay! ¡Ay mis rodillas! ¡Ay! La verdad es que un poquito de razón mi yo del futuro tiene, sí Bueno, me despido como siempre Cuando la ley pisotea la ética y la moral Las cosas hay que cambiarlas Estoy yo un poco preocupado con las canas, ¿no? ¿No es que me quede muy bien? ¡Qué pena la leche! Tener que esperar unos 40 años para volver a hablar con mi hermano que vive en Barcelona ¡Ay! ¡El cambio está en ti, tronch! ¡Por un poquito de tu parte, tronquis! ¡Que lo único que se quiere es paz! ¡Gracias! 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 Víbl환 ¡Gracias! ¡Gracias!